¿Qué pasa, troncos? Ya podéis imaginar dónde estoy, ¿no? No sé ni cómo empezar para contaros lo que me ha pasado. Pero bueno, os lo cuento en un momento, que a mí no me cuesta trabajo. Algarito. ¿Qué pasa, troncos? Hoy voy a entrar en un tema un poquito peligroso agudo. Difícil de hablar porque te metes en un berenjenal corriendo, pero veréis, se trata de lo siguiente. Nuestro fabuloso código penal. No pienso profundizar, solamente voy a dar pinceladas. Fijaros en esto. Alorito. Artículo 10. ¿Estáis seguros que todo se paga? ¿Seguros, seguros? El código penal, muy antiguo, porque ya está bastante obsoleto, en el que cuando se dan cuenta que las tecnologías y las cosas avanzan, lo único que hacen son reformas y reformas y reformas y real decreto de no sé qué y la ley de no sé cuánto y tal. Nada más que ñapas, chapuzas, cogez el código penal, el tentero, y hacéis así al suelo. Luego lo pisáis. Y después de pisarlo, lo hacéis nuevo. ¿Y no os parece un poco triste que en el atentado más grande que ha tenido España, en el 11M, solamente queden dos ahora mismo en prisión y no han pasado ni 12 años? El resto ya está afuera. 190 y tantas muertes. Eso no duele, ¿no? Resulta que llega una mujer que se encuentra una tarjeta de crédito y le compra cuatro pañales a su hijo, ¿eh?, y casi la meten en prisión, pero llega al rato y te desfalque, te sacan esa cuanta tarjeta es black y todavía hay que irle a buscar ahí, que se está bañando ahí con un yate. ¿Tú es normal? ¿Voy a delinquir yo ahora? Otra cosa, es verdad que saco los pies del tiesto, pero resulta que si eres un menor, tampoco vas a entrar a prisión. Te des un Rajoy aquí y le metes una hostia a un político y no pasa nada. ¡Hazlo en Rusia! ¡Hazelo a Putin! A ver qué pasa. ¿Y qué coño es la amnistía fiscal? ¿Blanqueando los capitales? Fijaos, fijaos un poquito, mira. ¿Vosotros sabéis que si hacéis un delito penado con menos de dos años, no entréis a prisión, es solamente una multa? ¿Vosotros sabéis que si encima ganáis menos de 630 pavos, sois insolventes? En resumidas cuentas, si tú haces un delito inferior a dos años y no tienes una nómina de 630 pavos, puedes hacer lo que te salga de ahí mismo, lo que te dé la real gana en este país. En otros no, pero por eso la delincuencia viene para acá. Y los arrestos domiciliarios también molan que te cagas, porque vas ahí a hablar con el funcionario correspondiente y le dices, no, el día 2 tengo una boda, ay, el día 4 sí puedo quedarme en casa, el día 5 no, lo siento, es que mire, tengo que sacar al perro. Uy, no, que sale el señor de los anillos parte de 5, quiero ir a verla. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ya. Una pena a carta. Luego a mí me hace mucha gracia porque llegan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y lo que hacen es brincar a los chirizangros maleantes. Luego el juez hace su trabajo, lo enjuicia y con respecto a lo que haya hecho le dictamina una pena y una multa. Pero luego llega el político y te lo pone en libertad. Pisoteándonos el trabajo a los demás, ¿no? Está bien este código penal, me encanta. No se llama código penal, se llama código que da pena. A mí después de ver tanta faena esta del código penal y todo el rollo, me han entrado unos ardores, voy a ir al baño un momento y ahora nos vemos. ¡Que no llego, que no llego, que no llego, que no llego! ¡Que me mancho la camiseta de friki social! Menos mal que me lo he traído para leerlo un poco. ¡Qué agustico me he quedado! ¡Hostia, no hay papel! Total, para lo que sirve... Anda, toma por culo. Pero la cosa es limpiarme el culo. ¡Me he quedado sin hojas! ¡Anda! ¡Mira lo que tengo por aquí! ¡Para continuar! ¡Joder, y ahora se atasca! ¡Siempre jodiendo este código penal! ¡Uf! ¡Me he quedado nuevito! Bueno, vamos a cambiar de tema. Resulta que hemos conocido al gran José Luis Juarros. Es un youtuber bastante conocido. ¿Ah, que no conocéis a José Luis? Pues os lo explico en un momento que a mí no me cuesta trabajo. José Luis Juarros es un youtuber bastante famoso, que casi le siguen 3.000 suscriptores a día de hoy. Conocido, sobre todo, por ser el cámara de Pablo Alborán, fotógrafo, amigo... Efectivamente, ahí lo tenemos. Esta es la captura de su canal de YouTube, con casi 3.000 suscriptores. Se codea con un montón de artistas. Prácticamente el hermano de Pablo Alborán, ya lo veis. También conoce a Manolo García. Se codea con las orejas de Van Gogh, con Amaral, con... Bueno, pues José Luis ha hecho una colaboración con nosotros. Se lo agradecemos de verdad. ¡Pero ha tenido mala suerte! Con este afán de querer subir suscriptores, se ha metido en un follón muy gordo. Así que vamos a mandar a la tronca incógnita a entrevistarse con José Luis Juarros. ¡Adelante, tronca! ¡Bien, conectamos con la tronca incógnita! ¡Tronca incógnita! ¿Nos recibes? ¿Estás ahí con José Luis Juarros? ¿Nos recibes, tronca? ¡Castelero! 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 ¡Hombre, José Luis Juarros! ¿Qué haces por aquí? Hola, bueno, pues aquí, que queríamos seguir suscriptores a toda costa para mi canal y me metí en la cámara de Pablo Alborán y me han pillado. ¡Madre mía! A ver, a ver, señorita, aléjese, que este individuo es peligroso, no ve que le gusta a Pablo Alborán. Bueno, bueno, pues entonces yo no molesto. ¿Algo más para despedirnos? Pues que sigan jordando y cotizando para que cuando yo salga de aquí tenga mis dos años de paro. Pues nada, dicho eso, te devuelvo la conexión, Jandro. Como ya tienes agua, quieras un poquito de pan. ¿Estás diciéndome, José, que después de estar ahí encerrado por haberla liado parda, encima sales con paro? ¿O dejo la reinserción social? Mirad, después de todo este sermón que os he hecho del código penal, estoy tan cansado que me voy a ir a la calle a hacer unas compras, así me relajo. ¡Dale! Desde que vi el vídeo del bumping, ¡qué fácil es! ¡Wow! ¡Una recreativa para mi casa! Bueno, pues nada ya hemos vuelto. ¡Hostia! ¡Hostia que me entró en casa! Desde que hice el vídeo del bumping, ¿no hay quien duerma? ¡Ahora mismo que me quieres preguntar la recreativa! ¡Deja mi recreativa! ¡De padre mía! ¡Vale ya, por favor! ¡Ya vale, ya! ¡Ya! ¡Es que me diga! ¡Aaah! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Me he intentado robar la recreativa! A ver, caballero. Tranquilícese, tranquilícese. Tranquilícese. Ya he pasado los datos. A ver qué me contestan, ¿vale? Sí, a ver, centrar. Por favor, mírame los datos de la persona que le he pasado. ¿Cómo? ¡350 detenciones por unto! ¡Pero siempre menos de 400 euros! ¡Encima el cachonteíto! ¿Pero qué es esto? En fin, caballero, me va a tener usted a acompañar. ¿Pero por qué te voy a acompañar yo si entro ahí a mi casa? ¡Un chorizador mal de alto, entro a mi casa! ¿Ha visto usted la paliza que le ha pegado? Esto es un claro dedito de lesiones. Esto no es un dedito de seminar, es un allanamiento. ¡Ja, ja, por Dios me va allí! ¿Y se va de los hilos? Lo ha dicho, caballero, un claro dedito de lesiones. La paliza que le ha pegado. ¡Venga usted conmigo! ¡Pero vamos, que es esto! ¿Qué edad ha detenido? ¡Mero no me código penal! ¡Mero no me código penal! ¡Mero no me de los problemas pa' ti! ¡Que yo me voy a echar un vicio a la recreativa! Asumidas cuentas, frikis sociales, esto es lo que me ha pasado. Esta vez, los problemas más pa' mí. Y sí que necesito echarme un vicio a la recreativa, sí. ¡Deja hablar solo y vente pa' la ducha, tontorrón! ¡Talui! Bueno, muchas gracias, José Luis, por participar, tío. Como siempre, tenemos en detallito a todos los youtubers que han participado. ¡Llaveritos frikis sociales! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, otro abrazo! ¡Eeeeh! Esto no faltó vídeo, joderos. ¡Que no se te olvide, coge! ¡Yo también lo tengo! ¡Castelero! 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 ¡Si sea con energía, coño! ¡Por favor, me lo puedes explicar! ¡Castelero! 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 ¡Hombre, es José Luis Guardo! ¡Todo pasa! ¡Todo pasa! ¡Todo pasa pasa, frikis sociales! ¡Me parto el culo!